Programa Recreativo Con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia Que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables Es apto para niños, niñas y adolescentes La Montserratina celebró por todo lo alto el día del parrillero con degustas Y exquisitas parrillas acompañadas de los mejores embutidos Se llevó a cabo la elección del maestro parrillero de Venezuela 2014 El máximo galardón lo obtuvo un venezolano oriundo del Zulia La actividad fue organizada por la Montserratina Empresa líder en el segmento de embutidos parrilleros desde hace más de 60 años En honor a todos esos parrilleros y a todos esos amantes de la brasa Estamos aquí celebrando este día, es un día lleno de alegría Tenemos feria de comida, tenemos un salón gourmet Donde tendremos 7 chefs dando recetas, tips parrilleros Y haciendo un curso de introducción a la parrilla ¡Gracias! 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 Gracias.